Música Amigos de La Lucha, les damos con Toxic Woman ¿Qué tal La Lucha? El día de hoy aquí con tu cuerpo Muy contenta, muy contenta con la lucha que acabamos de dar Vimos todo y demostramos que estamos en el mundo ¿Qué significa para ti el poder alternar con elementos Tanto nacionales como internacionales? Pues me siento muy agradecida, muy agradecida con las promociones de Tarte Nos está dando estas oportunidades Poder encontrarnos, enfrentarnos con luchadores de otros lados, de otros países Y pues siempre tratando de dar lo mejor Para demostrar pues todo el entrenamiento que hemos tenido desde hace tiempo ¿Qué significa para ti el poder estar en diferentes lugares? Pues estoy muy orgullosa de mí, muy orgullosa de mí por lo que estoy logrando Porque esto solo se logra a base de entrenamiento, esfuerzo y de entregar el 100 en cada lucha Y pues muy agradecida nuevamente con el promotor que me está dando estas oportunidades Te vengo de salir con la camiseta del Team Murcia ¿Qué significa para ti el Team Murcia? El Team Murcia para mí significa mucho porque a partir de que empecé a entrenar con el profesor Murcia Junior Pues me he sentido como he avanzado este estilo Y gracias a eso pues estamos donde estamos Y pues muy agradecida con él también Y cortando la camiseta bien puesta ¿Algo que le quería decir a la profesión? Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo Por todo el apoyo Perdón, perdón Muchas gracias Por todo Por todo el apoyo Por todo el apoyo Muchas gracias Gracias.